Muy buenas a todos, soy KieraninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más, este es el vídeo de Lee Sin, GranCross Y el vídeo de hoy chicos os traigo ni más ni menos que la caja número 6 de básicamente la celebración de Merlin De las 30 millones de descargas, ¿vale? Así que nada, espero que os ayude este vídeo y demás Pero antes que nada me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco y apoyéis dándome igual al canal muchísimo, que activaseis la campanita Porque ya de por si Youtube no notifica con campanita, imaginaos sin campanita, ¿vale chicos? Así que sin más, vamos a darle caña ya al vídeo Y vamos a ir por aquí al correo, vamos a ir al buzón Y por cierto, habéis visto que tengo muchos diamanticos, ¿verdad? Eso es porque vamos a tirar ni más ni menos que 900 diamantes al banner de Merlin Merlin chiquita o como queráis llamarla, ¿vale? Así que preparaos porque las Summon se vienen esta semanica, ¿vale chicos? Sin más dilación vamos a recoger el cofre número 6, ¿vale? Porque subí tanto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Están subidos en el canal Así que si no lo habéis visto todavía Ya podéis ir a verlo si tenéis duda o cualquier cosa, ¿vale? Sin más dilación vamos a ir a lo que vendría siendo almacenamiento de objetos Vamos a lo que vendría siendo objetos de un uso Y por aquí tendríamos ni más ni menos que el cofre número 6, ¿vale chicos? Vale, la contraseña del cofre número 6 No es ni más ni menos que te suscribes y deslac... Vale, ya paro, ya paro, perdón We, ¿vale? O sea, W-E-E-L-O-V-E, ¿vale? Por ahora bien Y luego 7DS We Love 7DS 7DS, perdón Que en español se traduce y significa Nosotros amamos 7DS, ¿no? Se vende Lee Sins Para quien no lo sepa y demás, ¿no? Un dato por ahí Vale, sin más Vamos a darle a abrir Y creo que nos va a dar un arma para Meláscula Ahí está Tenemos, bueno, un arma Sí, lo que rodea a Meláscula básicamente Chicos Sin más dilación Este sería lo que vendría siendo el código del cofre Espero que os haya ayudado Que os haya servido Y demás y todo ese rollo Y sin más, chicos Nada Dejadme un pedazo de like Una suscripción Cualquier tipo de duda con Grand Cross O el vídeo en general Podéis comentármela aquí abajo en los comentarios Y yo les respondo sin ningún tipo de problemas Y sin más, chicos Nos vemos en un siguiente vídeo más De 7DS Sin Grand Cross Por cierto, chicos Se vienen bastantes cositas al canal Con todo el tema de... Más jueguecitos y demás, ¿vale? Ya que YouTube ha decidido no notificarme vídeos Yo voy a bombardear más el canal Con más vídeos Así que nada Espero que os guste Esta actualización que voy a traer tanto al canal Como para vosotros Como para mí Y para todos en general Sin más, chicos Un saludito Like, suscribíos Y nos vemos en un siguiente vídeo más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!